El trabajo que realizamos cada día es un aporte muy valioso en el quehacer de toda nuestra institución. Este año hemos aprendido unos de otros mostrando un gran espíritu de solidaridad que nos ha permitido salir adelante. Hoy, más que nunca, deseamos que este compañerismo esté siempre presente en nuestro trabajo y nuestra vida diaria. Esta es una época para compartir con nuestros seres queridos y de agradecer por las oportunidades que se nos presentan. Hemos pasado meses difíciles, pero nos hemos mantenido firmes y perseverantes. Es tiempo de tomar un merecido descanso y de disfrutar en familia. Toda la comunidad universitaria recibe el 2022 con ilusión y esperanza, porque reconocemos el valor de nuestro trabajo y de todo lo que aportamos a la sociedad, especialmente en la cultura actual. Anhelamos que el próximo año nos traiga espacios compartidos, aprendizaje conjunto y muchas oportunidades más para crecer. La Universidad de Costa Rica agradece su trabajo comprometido desde nuevos espacios de acción, con responsabilidad, fomentando el respeto al entorno que nos rodea y estimulando la creatividad. Les deseamos unas felices fiestas y un enérgico regreso el próximo año. Pues gracias a ustedes somos siempre UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!